Al 19 de Rocola, anoche fueron consumadas por el municipio y estos controles van a continuar, teniendo en cuenta que ya estamos en una cuarentena dinámica. ...distribuidos, haciendo el trabajo en conjunto y controlando la ciudad, ¿no? Seguido a la pandemia, a la cantidad de contagiados, hoy por ejemplo son 840 personas. ¿Cuántos más habrán que no se hacen los análisis correspondientes y están con este virus? Por favor, decimos, vamos a seguir haciendo los controles nosotros y aclararles a la ciudadanía que a partir de mañana está terminantemente prohibido la venta de bebidas alcohólicas y el consumo, incluso en los restaurantes, en las cafeterías, en las áreas sociales, por ejemplo, en los condominios, porque lo que se quiere evitar son estas fiestas y estas reuniones innecesarias en esta época que estamos en plena cuarentena ya dinámica, que podríamos entrar en una cuarentena rígida.